Y de alguna manera una resolución a referéndum en la cual se nos habilita la firma en convenio con el Ministro Masay, Ministro de Gobierno de la Provincia, para trabajar en un software específico, en un tema de mapeo, justamente el tema de percepción al temor, al delito, donde es un sistema de encuesta personalizada, obviamente hay que sectorizar toda la ciudad de Río Cuarto y también algunas localidades vecinas. Es un programa específico en el que hay que trabajar, obviamente tiene toda una etapa de capacitación de los grupos de docentes, de estudiantes que eventualmente pueden participar en el programa y posteriormente llevar adelante toda la encuesta, todo el proceso de análisis de la información y finalmente un análisis de todos esos datos y concluir con un informe que obviamente puede estar vinculado o trabajado también con informes que pueden estar realizados desde otras universidades. Porque este convenio se realiza conjuntamente con las otras universidades de la provincia, así que cada una, por supuesto, tiene una responsabilidad, un área determinada para trabajar en este relevamiento y a partir de ahí después trabajar eventualmente en un documento, en conclusiones, estar presentando desde los grupos especialistas algún tipo de conclusión al respecto y asesoramiento a la provincia. Un tema sensible, Rector, para la población, digo, cuestiones vinculadas al delito, a la percepción que tiene la gente. Sí, es un tema que va a permitir un poco determinar qué características también hay en el delito y qué es lo que está percibiendo la gente, porque en muchos casos también hay percepciones que no se condicen con el relevamiento real de las denuncias de determinados delitos. Entonces, bueno, por eso habla de la percepción, eventualmente es ese mapeo contrastarlo con el relevamiento de la información que hoy se dispone de las distintas denuncias en cada tipo de delito. ¿Hay determinaciones de qué equipos de trabajo van a participar por parte de la universidad o aún es muy prematuro? Mirá, se va a trabajar con la designación de docentes, obviamente, que van a coordinar, de distintas facultades, fundamentalmente gente que trabaja en temas estadísticos y temas de relevamiento en la población y, por supuesto, gente más avisada también en el tema estadístico en particular y, en este caso, de un programa que es muy específico, que va a usar la provincia, es el mismo programa que van a utilizar en todos los relevamientos y es el que va a procesar todos los datos. Y, bueno, obviamente también ahí tenemos que tener gente capacitada en el uso de ese software. Respecto de lo que es el uso posterior de los datos, ¿también tendrá injerencia la universidad o será solamente ya una facultad del Ministerio de Gobierno? Ya es una facultad, creo, del Ministerio. La instancia que nos va a tocar hacer es, digamos, un análisis de los datos, eventualmente uno puede sacar conclusiones y sugerir, entiendo, después quedará en la decisión del gobierno provincial si ese tipo de informe puede sugerir algún tipo de actividad concreta o de acción concreta que sirva para solucionar alguna de las situaciones que pueden considerarse de riesgo. ¿Se manejan tiempos para esta participación de la universidad? En principio el convenio está establecido para 10 meses con la posibilidad de renovación de 10 meses más. Es decir, concretamente está establecido que en un año se debe cerrar todo el proceso de relevamiento, el análisis y las conclusiones.